Muy bien, y ya tenemos a nuestra próxima invitada. Le damos la bienvenida a Matilde Vide, Directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. ¿Cómo estás, Matilde? Bienvenida a Informadísimas. Andrés, Cecilia, te saludamos. Hola, chicas. Buenos días para ustedes o buenas tardes, ya hasta ahora. Y un saludito para toda la audiencia. Gracias por atendernos, Matilde. Bueno, a ver, estábamos curiosos en conocer qué implica esta certificación que obtuvo aquí el municipio en relación a igualdad de género, o qué implica y también cómo fue el proceso para obtenerla. Sí, la verdad que estamos muy contentos por todo lo que fue el proceso, digamos, para nosotros es celebrar una conquista histórica. Hace mucho tiempo que todo el movimiento de mujeres y LGTB está pidiendo que se transversalice la perspectiva de género en el ámbito público y que se trabaje desde ese lado, que no se trabaje solamente las urgencias, sino poder trabajar toda esta otra parte. Y bueno, hoy, a partir del proceso del distintivo, hemos obtenido varios logros en ese sentido. A ver. El municipio, el año pasado, nos pusimos en contacto con una organización internacional que brinda distintivos a los municipios que quieran cumplir con las normas, una norma internacional que se llama norma Six Cities 50 y 50. ¿Qué significa? A ver. Esa norma que implica que es lo que certifica aquel municipio que pasa por ese proceso y obtiene un distintivo. No significa que es un municipio que transversaliza hoy, sino que implica que es un municipio que tiene un alto nivel de compromiso para que en el corto plazo se logre transversalizar la perspectiva de género. Bien. Es decir, nosotros pasamos por todo un proceso durante el 2020, plena pandemia, ¿no?, donde trabajamos haciendo un diagnóstico de cuán transversal era la perspectiva de género en el municipio de Candil. A partir de ahí obtuvimos un puntaje y una propuesta de compromisos para asumir. En esa propuesta de compromisos nos brindamos 125 compromisos, digo así porque es fuerte. Es un número. Claro. Que, por ejemplo, uno nos... Nombranos algunos porque, a ver, no nos damos cuenta en qué cosas se evalúan. Bien. Por ejemplo, bueno, el resultado es la obtención del definitivo y la primera concreción de uno de los compromisos que asumimos es la creación de una unidad para transversalizar la perspectiva de género donde todos los actuales del municipio estuviéramos nucleados, observando y articulándonos, que es algo muy difícil porque cada secretaría dentro del municipio es todo un mundo y toda una dinámica. Entonces, la propuesta de esta unidad que estaría compuesta por todas las partes del municipio para articularnos y empezar a incorporar la perspectiva de género en cada política. Otra de las cosas, por ejemplo, es la necesidad de... ¿Qué sería incorporar la perspectiva de género? Danos con ejemplos más concretos porque si no queda como en título y queremos ver en acciones. ¿Qué sería? Bien. Sería, por ejemplo, no cuando hablamos mínimo el ejemplo, pero bueno, cuando hablamos, por ejemplo, el ejemplo de cursos y capacitaciones, ¿no? La historia de la mujer y el trabajo siempre ha sido en desventaja, ¿no? O sea, más allá de que uno ve que nosotras las mujeres hemos hecho muchas conquistas a lo largo de todos estos años, también las estadísticas nos dicen que las desigualdades hoy siguen vigentes, ¿no? Digo que los salarios no son iguales para las mujeres, a las que hacemos uso de las dispensas o de las licencias para los cuidados de los niños seguimos siendo las mujeres. Digamos, los salarios sobre todo es lo que más nos impacta, la independencia, la poder realizarnos a nosotras mismas. Entonces, esas desigualdades que todavía están entre nosotras, entre la sociedad toda, digamos, nosotras también a lo mejor lo reproducimos sin darnos cuenta, ¿no? Esas son las cosas que nosotros deberíamos trabajar en este plan. Por ejemplo, a través de un curso de capacitación en donde se apunte específicamente a que las mujeres que están en relación de dependencia se capaciten, ¿sí? Y ocupen cargos importantes. Por ejemplo, ¿no? Uno podría brindar muchos cursos de capacitación, pero brindar un curso pensando estratégicamente en cuáles son las reales desigualdades que nosotros tenemos es pensar una política pública con perspectiva de género, ¿no? Es decir, bueno, en este sector, en este ambiente, ¿cuál es la desigualdad que hoy persiste? Para empezar a atacar esos pequeños puntos que a lo mejor no logramos visibilizar y que eso no se siga reproduciendo en el tiempo, ¿no? ¿Qué pasa, Carlos Matilde, qué pasa también con la implementación como si lo había dispuesto en su momento lo que es, bueno, el gobierno de la provincia, ¿no? Utilizar el lenguaje de género en cada una de las herramientas, en los instrumentos, ¿eso también es de aplicación aquí? ¿Eso se adhiere, no se adhiere? Es uno de los compromisos, ¿sí? La aplicación del lenguaje inclusivo, pero no quiere decir, digo, hay muchas formas de hacer una incorporación en un lenguaje inclusivo, ¿sí? El hecho de poder mencionar en los distintos escritos el todas y el todos, ¿sí? Es una forma de hablar de manera inclusiva. Por ejemplo, no sé, se discutió mucho en los medios en su momento el Día del Niño, ¿sí? Sí. Donde Niño parecía ser como que era muy abarcativo para todos y lo bueno sería poder empezar a instituir el Día de la Niñez, que es lo que uno en realidad quiere ese día, digamos, que todos los niños y niñas tengan una niñez con esas características que todos nosotros creemos que podemos tener, ¿no? Que tengan acceso al juego, a la recreación, a la educación, a una alimentación determinada. Entonces, eso, simplemente esos pequeños cambios que a lo mejor uno dice, no, pero esto no te va a traer ninguna igualdad ni va a repercutir. Bueno, me parece que son pequeños cambios culturales que ayudan y contribuyen a, ¿no? Ahora, Matilde, todas estas, bueno, esto de mirar un poco en las distintas áreas del municipio para igualar a las personas en general, ¿no? Hombres, mujeres, trans o quienes sean, personas al fin. ¿Está dado solo esta política en la parte del municipio o la idea es arrancar ahí y después el compromiso ir llevándolo a distintos... A los privados. Lugares privados, claro. Exacto. La idea, como bien decís, como lo planteás, es esa. Nosotros comenzar por nosotros, ¿sí? Que es lo que corresponde, creo yo. Pero sí ir involucrando al privado, ¿no? Involucrando a los distintos sectores a que también haya una observación de esto. De la única manera que uno logra cambiar los escenarios es, primero, visibilizando lo que ocurre, lo que pasa. Esto que decimos, la diferencia, digo, cuando uno mira las empresas de Tandil, digo, ¿quiénes dirigen las empresas de Tandil? ¿Cuáles son los géneros primarios, no? Que lo hace, ni nadie lo hace con la intención de que eso ocurra. Si no, ocurre. Se da así. Y ese se da así responde a muchas cuestiones culturales. Entonces, la idea es, justamente, comenzar por nosotros, que es, digo, uno cuando implementa una acción es primero el que tiene que dar el ejemplo y luego, sí, obviamente, involucrar al privado a que se sume a esto, a que se sume a trabajar hasta donde quiera, hasta donde pueda. La idea no es imponer nada, porque las cosas no sirven. Y siempre hablamos que vale aclarar antiigualdad de condiciones, porque a veces esto puede generar... Uno, claro, lo que mínimamente... Uno puede decir, no, porque hay un cupo para mujeres y entra cualquiera, aunque no tenga capacidad para ocupar ese puesto. Claro, uno lo que busca es que alguien sea idoño para ese puesto, más allá de su condición, si se quiere, de género, ¿no? O sea, buscar a alguien que sepa hacer esa tarea. En ese aspecto te iba a preguntar, Matilde, ¿cómo ves esta cuestión aquí en, bueno, en el pago chico, ¿no? Porque uno cuando mira todo lo que es los cargos ejecutivos, si se quieren, dentro de la gestión Lungui, hoy hay dos secretarias, ¿no? Que encabezan, digamos, lo que podía ser la cúpula ejecutiva, Petro Antonio y Marcieri, que están cada una a cargo de su secretaría. ¿Vos crees que existe la posibilidad de abrir un poco más esto a las mujeres? Tenemos un gobierno local bastante machista. ¿Cómo lo ven? La verdad que se han hecho muchos cambios en el transcurso de uno, si uno analiza el gobierno actual en toda su historicidad, no es lo mismo el gobierno 2003 cuando se asumió, al de la actualidad. Ahora, digo, hoy tenemos dos secretarias, tenemos subsecretaria, digo, Obras Públicas, tiene a subsecretaria María Riestra, tenemos muchas directoras, digamos, eso se ha ido modificando. Obviamente que falta, ¿no? Por supuesto que falta, 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 falta un montón. Pero creo que es algo que de a poco, justamente, ¿no? Con el trabajo de estas cosas, el hecho de involucrar, esta unidad que yo mencionaba hoy está, en principio, coordinada por, yo que estoy hablando hoy acá, pero también está coordinada por Juan Martín Pisani. Claro. Dentro de lo que está englobado dentro de lo que es jefatura de gabinete. O sea, por dos personas de distintos géneros. Pero, en realidad, sí, sí, falta un montón, falta un montón trabajar. Digamos, todos tenemos algo de lo que es el patriarcado y el machismo, porque todos nos creíamos en esta cultura y hace falta que todos revisemos un poquito nuestras prácticas para ver hasta dónde vamos con estas cuestiones. Uno siempre trata de buscar la igualdad. Esto. No que el cupo se termine siendo en un beneficio. Claro. Y no que... Ahí sería injusto. Se hacía injusto. Frente a igualdad de situaciones que uno diga, bueno, ¿por qué de repente se tuvo que poner una ley de cupo para que la mujer pueda ingresar a las listas? Participación política. Cuando fue la ley de cupo del 30%, la mujer ocupaba el tercer lugar, el sexto lugar, el noveno lugar. Claro, claro. O sea, el de tres, porque el 30% el último de tres ocupábamos ahí. Tal cual. Lamentablemente, no quedó otra que hacer el de 50. Bueno, son empujones que lamentablemente a todos nos cuesta cambiar, a todos nos cuesta... Es un proceso cultural. Seguro. Matilde, por último, y porque ya nos estamos quedando sin tiempo, ¿hay desde el área alguna actividad pensada ya para el 8M? ¿Van a acompañar en el desarrollo de algunas actividades? Sí, por supuesto. El 8 de marzo es el lunes. Nosotros hemos pensado, primero, una jornada a la mañana, que la idea es abordar una de nuestras mayores problemáticas, que es la violencia de género, con un encuentro donde están invitados todos los juzgados de familia, juzgados de garantías, fiscales, todas las autoridades policiales, el área de monitoreo del municipio y la dirección de género, donde vamos a trabajar sobre el sistema de tovilleras, que es un sistema bastante nuevo y requiere de mucha coordinación entre las partes. Así que la idea es abordar ahí el sistema y las falencias que hoy nos encontramos en territorio. Eso va a ser tema para una próxima entrevista, bueno, dada las situaciones que estamos viendo en la Argentina, lamentablemente, de cada vez más violencia, violencia de género con las mujeres, estos sistemas que les falta aceitar, que están todos, pero no terminan de funcionar como se debe o como corresponde, así que eso será una charla que quedará pendiente para otra entrevista. Por supuesto, y encantada. Así que esa es una de las jornadas. Y la otra que tenemos, bueno, a las once y media hacemos una conferencia de prensa anunciando varios programas que tienen que ver con justamente el Día de las Mujeres se instituye a partir de una huelga de mujeres en otras décadas y la idea es justamente hacer anuncios de programas nuevos que tienen que ver con el abordaje del mundo laboral de la mujer en términos de capacitación y de otro montón de cosas, de espacios para las empresas dirigidas por mujeres que lo elaboró toda la Secretaría de Desarrollo Productivo y Relaciones Internacionales con la Petra Antonio. Pero bueno, la idea es justamente anunciar eso ahí y después acompañar todas las actividades que se hacen en las distintas instituciones y organizaciones. Que bueno, hay una inauguración de un monumento que se va a hacer en la estación del ferrocarril a las 17 horas donde también por supuesto vamos a acompañar y hay actividades. Nos hemos quedado sin tiempo, hay mucho para hablar así que bueno, ya te comprometemos. Muchísimas gracias por este paso por la radio y el canal del eco. No, gracias a ustedes chicas, gracias y discúlpenme otra vez que no pude estar. Gracias por la convocatoria siempre. Gracias, que tengas buena jornada. Matilde Vide pasó aquí por Informadísimas por la radio y por el canal del eco. Es directora de Políticas de Género y Diversidad Sexual. Bueno, contando acerca de esta calificación que obtuvo nuestro municipio y también dando detalladamente algunas de las actividades que comprenderán el 8M, algunas iniciativas propias y otras en las que van a estar acompañando desde el área.